Son los golpes de la vida los que te hacen madurar y no consigo olvidar que no he podido Hacer recuerdo la ceniza que desecha vive dentro de este pobre corazón Valerío, que gracias al caparazón aún sigue vivo, que ya no tiene ni una gota de rencor Porque las nubes de sus ojos ya solo dejan caer las lágrimas por lo divino Dime si algún día llegaremos alto, tanto como para respirarnos Y nos junta la energía que desprende la estrella al mirarnos Dime si solo está en mi cabeza, oculto a la naturaleza Pero te juro que te busco cuando canto allí te encuentro si me dejas En las noches que me ardes cuando escribo y hago fuego lo que vivo Desde la torre de mi castillo Donde guardo las reliquias que tantas guerras sufrieron De rodillas escondidas de tus besos, lejos de la perfección y del comienzo Pero rozando con quemarme con el sol en un olvido tan siniestro Que hasta mi voz me tiene miedo al pensamiento Dime si algún día llegaremos alto, tanto como para respirarnos Y nos junta la energía que desprende la estrella al mirarnos Dime si solo está en mi cabeza, oculto a la naturaleza Pero te juro que te busco cuando canto allí te encuentro si me dejas Dime si algún día llegaremos alto, tanto como para respirarnos Y nos junta la energía que desprende la estrella al mirarnos Dime si solo está en mi cabeza, oculto a la naturaleza Pero te juro que te busco cuando canto allí te encuentro si me dejas Dime si solo está en mi cabeza, oculto a la naturaleza